Esta palabra sometimiento es muy grande y tiene un gran contenido, demasiado grande, amén. Hablaba un hermano ahora que él entró al ejército y no vayan a creer que le pusieron el uniforme de soldado de una vez. Tuvieron que ponerle un uniforme de recluta que lo identificara y él tuvo que pasar por algunas situaciones bastante duras para llegar a calificar como soldado, amén. Y entonces, nosotros vemos que esta palabra de sometimiento no le queda bien a muchos, porque hablan de someterse, pero de sometimiento no tienen nada. Son, como dicen en Costa Rica, se mandan solos, llegan al culto cuando les da la gana, vienen a retiros cuando les da la gana, su testimonio en las calles es espantoso, amén. Y que vengan a decir que están sometidos, están equivocados. Ahora, este, el sometimiento a Dios es voluntario. O sea, usted no está obligado a someterse. Si usted quiere, lo hace. Y si no quiere, no lo hace. Me gusta Dios. Porque Dios es bien práctico, hermano. Amén. Por ejemplo, él dijo, hay dos caminos. Uno a la perdición, y otro a la salvación. Usted escoja. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, él dijo, sin santidad. Ahora, si usted lo quiere ver, se tiene que santificar. Y si no lo quiere ver, diablifíquese. ¿Verdad que es fácil? Amén. Amén. El sometimiento a Dios no es obligado. Es si usted quiere. Amén. Pero, el que no está sometido bajo la autoridad de Dios, está sometido bajo la autoridad del diablo. Y ahí sí lo obliga. ¿Ve por qué? Porque ahí lo obliga a ir a tomar, ir a fumar, ir a adulterar, ir a hacer todo lo que él quiere que usted haga. Amén. Ya los veo serios. Amén. O sea, es bonito esto de esto. Es algo de una bendición. Pero esto es algo voluntario. Amén. Que cuando dicen, tal día hay culto, ¡ay, qué pereza! ¿Ve? Y entonces, el que estudia, inventa cuentos. De que es que tengo que hacer unos trabajos y unas asignaciones. Mentira. Cuando todo el mundo se va de la casa, enciende el televisor y sabe qué diablos ve. Y aquí es donde vamos a entrar en el asunto. Lo que yo necesito, una de las cosas que yo necesito, uno de los elementos muy importantes en mi vida, es la convicción. Es la convicción. ¿La convicción en quién? En Dios. Pero usted no puede, usted no puede tener ningún tipo de convicción, si usted no es una persona que se somete al ayuno, a la oración. A la búsqueda, a la vigilia. Mire, Dios es insondable. Y yo tengo, ya casi cuarenta años de estar en el Señor. Y no puedo decir que lo conozco a plenitud. Pero para entrar en esa línea de convicción, yo tengo que comenzar a conocer algunas cosas de Dios. Número uno, como dice Isaías 55. Él le dice a usted, mis pensamientos no son. Vuestro pensamiento. Ah, quiere decir que Dios no piensa como yo. Amén. Que Dios no piensa como yo. Dice, ¿cuánto más alto están los cielos de la tierra? Así, mis pensamientos de los vuestros. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios nunca va a hacer las cosas como usted piensa. Y si usted se va a meter a tratar con Dios, no trate de llevar a Dios a sus pensamientos. Si no, mejor los suyos a los de Dios. Amén. Por ejemplo, había unos jóvenes ayudándole a Eliseo a cortar madera para hacer un instituto bíblico. Y uno de ellos llegó y le dijo a Eliseo, mire, el hacha que yo pedí estaba prestado y se me fue y cayó en la laguna esa en el río. ¿Cuál hubiera sido el factor humano para poder rescatar esa hacha? Llamar a unos jóvenes y decirles, ¿ustedes saben, sumergirse? Sí, pues tírense en el agua a ver dónde ven el hacha. ¿Verdad? Eso es lo humano. Pero lo que no es humano es de que el hombre cogiera un palo, lo tirara en el agua y el hacha flote. Amén. Y cuando el hacha flotó, le digo al joven, cójala, extiende tu mano y cójela. ¿Un palo? ¿Qué relación hay entre palo y hacha? Ninguno. Amén. ¿Verdad? No hay ninguno. Unas aguas envenenadas, le dijeron a Moisés, están envenenadas, cogieron un poco de ramas y las tiraron en las aguas y se curaron. Ahora sí pueden beber. Amén. Me gusta Dios, me gusta, me encanta. Amén. Porque yo sé que Él no va a ser como yo estoy pensando. ¿Y cómo va a ser Dios para llevarme? No, yo no sé. Él me dijo, vaya, yo voy a ir. ¿Y cómo va a ser Él para llevarme ese problema de Él? No es mío. Amén. Amén. Glorias sean dadas al Señor. Pero es que yo no tengo guagua, no tengo esto, no. El Señor le dijo que fuera, camine. Ahí de camino le va a aparecer todo. En una ocasión tenía que ir a ministrar a una vigilia y de mi casa al lugar eran como cerca de 20 kilómetros. Y yo había llevado mi motor a por perezoso a que me la repararon mecánico y cuando fui, el hombre no la había tocado. Entonces le dije al hermano que iba conmigo, le digo, caballero, ¿está dispuesto a caminar? Y me dice, sí. Pues vamos a caminar 20 kilómetros. 20 kilómetros no se caminan en dos horas, ni en tres horas. Lo mínimo, y caminando rápido son siete o ocho horas. Y entonces yo le dije, vamos a coger un atajo y de verdad, un shortcut y vamos a ir por ahí. Y me dice, sí, está bien. Y comenzamos a caminar y eran las cuatro de la tarde y la vigilia empezaba a las seis. Íbamos caminando y hablando y hablando del Señor y todo eso. Paramos en una tiendita, compramos una Coca-Cola, la tomamos y seguimos caminando. Y cuando nos vimos, estábamos frente a la iglesia donde iba a ser él. Y le digo al hermano, ¿qué hora es? Me dice, son las seis. Son las seis. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, son las seis. Ya llegamos, mira la iglesia ahí. Y me dice el hermano, ¿y cómo llegamos? Le digo, pues llegando. Porque nosotros nunca paramos de caminar. Siempre estuvimos caminando. Y es más, perdimos un tiempito ahí comprando un par de Coca-Colas para tomarlas y seguir caminando. Y llegamos a las seis. Empezamos a caminar a las cuatro y llegamos a las seis. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? El Señor nos transportó. Y si usted me dice, hermano Manuel, usted sintió un superpoder y algo que lo levantó. Nada. Normal, natural, caminando y conversando con el hermano de las cosas del Señor. Y veníamos hablando y nos veníamos gozando y todo eso. Cuando vimos la iglesia ahí. No puedo decirle que nos levantó en el aire y caímos ahí. Ni que vino un poder sobrenatural y como Flash Gordon. No. Seguimos caminando. Pero ese es Dios. Ese es Dios. Usted pone el pie adelante y Él hace el resto. Amén. O sea, de que nosotros tenemos que ir conociendo a este Dios. Porque si usted no lo conoce, usted nunca va a tener convicción. ¿Por qué? Porque usted no va a creer sobre algo que usted no ha visto. Amén. Entonces, hay que meterse a tratar con Dios. Entonces, para yo tratar con Dios, primero tengo que entender que Él no va a ser. Y no va a hacer las cosas como yo pienso. Amén. Ahora, otro aspecto que influye en la convicción es saber lo que Dios habla en Jeremías 29.11. Porque yo sé. Ve, porque yo sé lo que yo estoy haciendo con usted. Tengo pensamientos de bien y no de mal. Para que podáis ver el fin que esperáis. O sea, que cuando Él habla eso, Él está hablando al pueblo de Israel y el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Estaban metidos en cautiverio. Pero Dios le está diciendo, yo sé. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Oye, en cautiverio. Pensamientos de bien y qué bien iban a estar si estaban metidos en cautiverio. Pero muchas veces Dios nos mete por parajes. Donde usted siente que todo se fue y todo el mundo lo dejó. Y que usted está prensado. Pero no se ofusque ni se atribule. No comience a decir, pero el pastor no me ayuda. Pero el diácono no me ayuda. Los jóvenes me dejaron. Deje de estarse quejando. Solo se quejan en las maternidades. Amén. Deje de estarse quejando y camine. Porque yo tengo la convicción que Dios sabe lo que está haciendo. Aunque yo vea que el mundo se me está cayendo encima. Quiero decirles y testificarles algo. Y agradecer a los que oraron por los momentos que yo viví con mi hija mayor. Pero eso no fue algo de la noche a la mañana. Estando en un retiro hace muchos años atrás. Con el hermano Carlos Guerra. Él estaba ayunando 40 días. Yo lo acompañé la última semana. Y yo llegué. Estuve con él. Vino el día de la entrega. Y fuimos a entregar y en la oración cayó el poder de Dios. Y Dios habló a mi corazón. Y me hizo una pregunta. ¿Me amas? Y le dije. Usted sabe que yo lo amo. Yo no te puedo engañar a ti. Entonces me dijo. Una espada va a traspasar tu corazón. Y yo le dije. Bueno, contigo que traspasen todas las que quieran. ¿Qué voy a hacer? Pero venía pasando y yo venía pendiente, pendiente. Diez años. Dos años antes que muriera mi hija. Yo le tomé una foto a ella en la casa. Y me quedo viendo la foto. Y vino el Espíritu de Dios y me dijo. Es ella la espada que va a traspasar. Él me la voy a llevar. Y usted sabe que es ver a su hija venir. Entrar a la casa. Saludarlo. Abrazarlo. Por dos años. Y yo comencé a prepararle el camino a mi esposa. Y a mis otros dos hijas. A mi hija y a mi hijo que quedaron. A prepararle el camino. Y comencé a prepararle ese camino para ellos. Y ya llegó el momento en que mi hija se enfermó. Y yo sabía que no se iba a levantar. Que iba a morir. Entonces mi esposa me decía. Este. ¿Usted cree que el Señor la sane? Le digo. El Señor la puede sanar. Pero yo quiero que Él haga su voluntad. ¿Por qué? Porque cuando la persona o el Hijo de Dios. Es metido en un Getsemaní. ¿Ve? Cuando es metido ahí. Como fue metido nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Se llevó tres amigos de Él. Para que le ayudaran a orar. Por el momento que venía. Que Él sabía lo que iba a pasar. Y se llevó tres amigos. Y se durmieron los tres amigos. ¿Por qué? Porque en el Getsemaní. No caben ni los amigos. Ahí cabe usted. Dios y el Diablo. El enemigo de Dios. Se mete para angustiarlo. Porque la Biblia dice. Que el Señor se angustió. Y su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Amén. Pero ahí es donde usted tiene que llegar a entender. Que ni siquiera su voluntad. Sino que ahí solo cabe la voluntad de Dios. Usted de rodillas puede decirle al Señor. Todo lo que usted siente. Toda su flaqueza. Todo su dolor. Todo lo que usted quiera. Pero no se pare de ahí. Porque al pararse de ahí. Usted está confesando su total derrota. No. Porque lo que el Diablo no miró fue. Que cuando Jesús le dijo a Dios. Que si era posible que pasara ese cáliz. O sea que si no había otra manera de hacer las cosas. El Diablo se sintió feliz y victorioso. Pero no miró que Jesús no se había parado de sus rodillas. Y fue cuando yo. Si no. Pues hágase tu voluntad. Y no la mía. Porque en el Getsemaní no cabe la voluntad suya tampoco. Pero hay que conocer al Dios que lo está metiendo a usted en el Getsemaní. Que no lo está haciendo para placerse en verlo a sufrir a usted. O en verlo luchar o algo así. No. Es que usted tiene que descubrir si de verdad usted tiene convicción en Dios. Amén. Y yo le dije a mi esposa. Estamos orando. Para que Dios haga su voluntad. Llegaba a ver a mi hija. Y me decía. Papá verdad que el Señor me va a sanar. Y me va a levantar. Le digo Dios puede hacerlo. Y yo podría ponerte las manos. Y yo estoy segurísimo. Que yo reprendo ese mal. Y usted se levanta. ¿Por qué no lo haces? Porque yo quiero que Dios haga su voluntad en usted. Yo no quiero intervenir entre Dios y usted. Porque esos son negocios de usted y Dios. Y se echaba una sonrisita. Que ella tenía. Desde así como de maluca. Se sonreía. Y era porque tenía algo en la mente. Y orando por ella. Y pidiéndole a Dios. Hágase tu voluntad. Llegó un momento en que se deprimió. Y me dice. ¿Qué quiere Dios conmigo? Le digo posiblemente llevársela para el cielo. No sé qué es lo que quiere Dios. Porque yo no soy Dios. Ni soy el secretario de él. Estamos orando nena. Para que Dios haga su voluntad. Y se sonreía así. Y entonces cuando llegó el día de su muerte. En la mañana. Yo fui a visitarla. Todavía estaba viva. Ya no veía. No podía hablar. Y yo me quedé viendo. Y le dije. Bueno nena. Llegó el agente de migración. Présteme su pasaporte para sellárselo. Porque va de viaje. Y le agarré su mano. Comencé a orar por ella. Y decirle al Señor. Ya se acabó. Le doy gracias. Por haberme la prestado. Y le di un beso. Y le dije. Dios te bendiga mujer. Ni siquiera le dije. Mujer. En la tarde murió. Y. Y llamé al esposo. Y le dije. Porque ella se va a morir hoy. Le digo. Arreglar los asuntos de la funeraria. Y todo eso. Y el hombre se iba a poner a llorar. Le digo. Bueno. 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 Estos no son momentos de llorar. Párese firme. Y amárese los pantalones. Vamos a ir a. Me dice. Pero es mi esposa. Y le digo. ¿Y qué cree que es mío? Es más mía que suya. Le digo. Porque ella salió de mis entrañas. Y usted no me vea a mí en esos cuadros. Le digo. Camine. Porque a veces se llora por remordimiento. Le digo. Camine. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y lo hicimos. Y este. Al día siguiente. En las honras fúnebres. Me dijo mi hermano Juan Castillo. ¿Y quién va a predicar? Le digo. Yo. Porque Dios me lo había dicho. Y usted va a predicar. Va a dar el mensaje. Y en el mensaje le dije al Señor. Un día me la diste. Y yo te la entregué en el altar. Y hoy vengo ante este altar. A entregarse. Y darte gracia. Porque me la prestó casi por 40 años. Porque uno tiene que entender. Que es para bien. Porque es mejor que ella esté enterrada. Pero con honra. Y no que ande bajo la deshonra. Porque sus hijos caballeros no son suyos. Se los han prestado. Su esposa no es su esposa. Se la prestaron. Su esposo no es su esposo. Se lo prestaron. Y el día que Dios se lo quiera llevar. Se lo lleva. ¿Y por qué? Porque Dios le dio la gana. Amén. Hay que tener convicción. Que Dios no se está placiendo ni se huelga en su tristeza y en su dolor. Sino que tiene que formar algo en usted. Porque los sentimientos humanos en el servicio a Dios no caben. Porque por sentimentales muchos han torcido la doctrina. Y muchos se han salido de la gracia del Señor. Amén. Usted tiene que tener conocimiento de quien es Dios. Ciertamente Dios es amor. Pero también el fuego consumidor. Él le ofrece la salvación. Y le ofrece el infierno. Y usted coja el camino que usted quiere. Me encanta Dios por eso. Me encanta. Dios no me obligó a mí a servirle. Dios no me obligó a mí a venir a sus pies. Él me encontró y yo me entregué porque yo quise. Fue mi voluntad darle mi corazón a Él. Él no me obligó. Yo lo hice. Él se me manifestó y yo le di mi vida. Y cuando me habló de servicio le dije faltaba más. De una vez fui y renuncié. Y renuncié. Y cuando llegué a la casa bajé los títulos y los quebré todos. Y le prendí fuego. Y dice mi esposa, se hizo loco. Le digo a ellos no voy a volver más nunca más. Y no volví más. Esté tan asustado, ¿verdad? Pero yo sé quién fue el que me dijo a mí. Me quiere servir. Yo quiero. Claro que sí. ¿Por qué no? Y sabía que el llamamiento que Dios me había hecho era un llamamiento serio. Que no todo el tiempo iba a andar con mi esposa como con una mochila atrás. Porque yo sabía donde me estaba enviando. Amén. Y no me estaba enviando a lugares ni a campos para estar en el Holiday Inn. Si no era Holiday Out. Pero usted tiene que tener esa convicción. ¿Cómo es posible que usted a estas alturas no sabe si Dios le habla o no le habla? ¿Cómo usted va a llegar a decirle al pastor, no sé si es mi carne y no sé si es Dios? ¿Cómo es posible cuando en San Juan 10 Dios dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y qué? Dígalo duro, que no los oigo. ¿La conocen y me siguen más la voz del extraño? No la oye. Ah, pero hay hermanos que le hacen más caso a la voz del diablo que a la voz de Dios. Amén. Entonces vea que la convicción es un elemento muy importante. Muy importante para llegar al sometimiento. Amén. Ay, yo no sé por qué mi pastor no me trata bien. Mi pastor es una belleza. Yo lo amo en grande manera. El que fue mi pastor durante muchos años. Y se puso a reír. A reír primero fue mi pastor, después fue mi permítor, después fue mi supervisor. Y me decía, no me puedo desprender de usted. Me dice, ¿cómo hago para perderlo? Le digo, ya está viendo, pastor, que aquí vamos. Pero mi pastor me llevaba a mí a un campo y me decía, mañana vengo por usted a las seis de la mañana. Y si yo me hubiera quedado ahí esperándolo, todavía estaría ahí esperando. Y yo tenía que salir caminando. Pero lo curioso es que a otros no se les olvidaba. Cuando dejaba a otros, sí, él iba y los buscaba. Y a mí no. ¿Qué es lo que puede pensar una persona? Ah, sí. A mí es que me tiene entre ojos, pero a los otros no. No, yo entendí que esa era mi formación. Porque yo no le sirvo a ningún hombre. Al Dios de la gloria. Él fue el que me salvó. Y él es el que me llamó. Y yo le estoy sirviendo a Dios bajo la cobertura del movimiento misionero mundial. Que alabo a Dios y bendigo a Dios por haberme traído a esta obra. Alabado sea en nombre del Señor. Pero usted tiene que tener convicción. Y la convicción solo llega a usted a través de la lucha, de la prueba, de la búsqueda, de la consagración. Y la consagración. Porque Dios es así. Dios no es colectivo. Dios no es el uno a uno. Si usted quiere saber de Dios, métase con Dios. Mire, ustedes están jóvenes. Oiga, yo donde veo jóvenes a mí se me hace la boca agua. Como para meterlos en un circuito de 14 noches de vigilias. O 40 días de ayuno. Amén. Dejarlo como esos animalitos mapaches que tienen sombras en los ojos. Amén. Yo donde los veo así. Yo me sueño viéndolos allá en la selva, bien adentro. Sin cuchillo y sin nada. A ver qué van a hacer. Amén. Están jóvenes. Sabrosos agarrarlos, hermanos. Y darles una formación así. ¿Por qué? Porque el servicio a Dios son de fuerzas elite. Especiales. Amén. Y las fuerzas especiales tienen un training bien especial también. Vigilar. Yo tenía un grupito de jóvenes. Y que ahora son siervos de Dios. Le sirven al Señor. Pero en esos días eran jóvenes. Y me los llevaba. Y le decía. Bueno. Para empezar la vigilia. Son ocho horas de oración. Vamos. Empecemos. Te. 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 Y yo no los quería ver arrodillados. Con la oración trascendental. Verdad. De la mente. No, yo no quiero eso. Yo no quiero brujos. Yo quiero ir a la oración. Yo les decía. No los oigo. Estoy sordo. Grite. Clame. Porque la Biblia dice. Clama. Clama. ¿Quién? Y yo te responderé. La oración más rápida escuchada por Dios es el clamor. Y el clamor viene a través de un dolor. Amén. Verdad. Métese un martillazo. A ver si te va a quedar así. Mete un martillazo en el dedo y hace. ¡Ah! Y si hay alguien cerca le tira el martillo y le dice. Por su culpa. Ahí es donde uno se da cuenta que es lo que tiene la gente en el corazón. Porque a veces le recuerdan a la familia el martillo. Amén. Ve. Y entonces yo les decía. Clamen. Clamen. Y apenas estamos empezando la oración. Dele. 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 Si se cansó de estar de rodillas. Párese y camine. Si se cansó de caminar. Siéntese. Si se cansó de estar sentado. Vuelva hacia rodillar. Y siga. Y me decían hermano. Y usted no tiene sueño. No. Yo no tengo sueño. Ustedes me han quitado el sueño. Ve. Y empezamos. Y entonces cuando ya cumplíamos las ocho horas. Vamos a coger una hora de estudio. De. De. De lectura de la palabra. Porque el hombre de Dios tiene que saber orar. El hombre de Dios tiene que saber leer la Biblia. Tiene que saber escudriñarla. Tiene que saber estudiarla. No. Que. Que el Espíritu de Dios. Este. Nos recuerda. Y que le va a recordar. Si usted no estudia. Yo fui estudiante. Como ustedes. Y cuando había algún examen. Y si usted no estudiaba. Que le iba a pasar. Ah. Este. Este. Se iba a rebundar. Y yo me recuerdo de esto. Amén. Que va. Que va usted a predicar. O como. Como va. Si usted no estudia. La palabra. Digo. Amén. Y que usted quiere servirle al Señor. No. Que el Espíritu Santo. Espérese. El Señor. Digo que Él. Nos recordaría. Amén. Y ustedes tienen una bendición. Que tienen un instituto aquí. Si no están estudiando. Porque no quieren. Amén. No se sientan mal. Estoy hablando de la convicción. Amén. Usted sabe que. Usted va a un campo. Y le llevan una persona. Muribunda. Y. Y. Y la. La familia. Esa persona. No está esperando. Que usted le diga. Váyase tranquilo. Lléveselo otra vez. Alzado. Que el Señor lo va a sanar. Ellos no quieren ver eso. Ellos quieren. Verlo. Levantarse. De ahí. Amén. Yo estaba en un retiro. Con un hermano. Y llegó. Un hombre. De él. Salió. No sé ni de adónde. Con su hija. Muerta. Y me. Me dijo. Pastor. Mi hija se me murió. Y. Pan. Me la puso. En el piso. En el altar. Y yo me le quedo viendo. Y le digo. ¿Y usted? ¿Dónde salió? No sé pastor. Pero mi hija está muerta. Él no estaba pensando. En que se iba a llevar la muerta otra vez. Y oramos por. Por la niña. El. Los hermanos que estaban conmigo. Oramos por la niña. Y la niña resucitó. Se levantó. Y el papá se la llevó. Contento. Feliz. Feliz. Él no estaba esperando. Que llévesela. Una vez. Llevar un mordido. De víbora. También. El pastor. Que se. Lo mordió una víbora. Vamos. Vamos a orar. Y oramos. Y vimos. Por los. Hoyitos. Que dejan los colmillos. Donde salía el veneno. Y el muchacho. Fue sanado. Ahí. Instantáneamente. Amén. O sea. Ahí es donde usted se da cuenta. Y comienza a conocer. A Dios. Llevaron otro día. Estábamos con el hermano Juan Castillo. En una vigilia. Y llevaron. También una niña. Que se murió. De un ataque de lombrices. Y las lombrices. Se le salían por los lagrimales. Por la nariz. Por la boca. Por las. Oídos. Estaban saliendo. Porque eso sucede. Cuando hay un ataque de esos. Y la mamá llega. Y me dice. Se murió. Y le dije. ¿Quién le dijo? Que la trajera aquí. Ah no. Es que yo oí los cánticos. Y yo sé que. Que el Señor me la da. Y yo le dije. A una hermana. Agarre. La niña. Porque puede ser que esta mujer. Se desmaye. Después de ver. Lo que va a pasar. Y oramos por la niña. Y no fue que. Fuera espíritu. La muerte. Eso es show. Porque no son los gritos. La unción. Mi Señor. Me enseñó una cosa. Cuando oró por la hija de Jairo. Le dijo. Levántate. Cuando oró por el joven de la viuda de Naín. Le dijo. Levántate. Y se acabó. Y yo le dije a esa niña. Levántate. En el nombre de Jesucristo. Y abrió los ojos. Mamá. Y pum. Cayó la mamá por allá. Hoy. Esa mujer. Y su esposo. Son siervos del Señor. Están sirviéndole al Señor. O sea. De que. Usted. Usted. Tiene que saber. Quién fue el que lo llamó. Y para qué lo llamó. Tenga fe hermano. Vete que ahí en la esquina te vas a morir. No. Es que la gente no esté esperando más luego. Es ya. Conozcamos. Tengamos esa convicción. Ahora. La convicción. Está basada en la fe. ¿Por qué está basada en la fe? Porque yo tengo la seguridad. Porque a mí la Biblia me dice. Que Dios no puede mentir. Amén. Dios no puede mentir. Y si Él me dijo que yo pusiera las manos sobre los enfermos. Y se iban a sanar. Pues yo la pongo. Y yo no sé cómo va a ser Dios para sanarlo. Amén. Yo no soy Dios. Yo le pongo las manos. Y le dije Señor. Le puse las manos. Que sea sano. Porque muchos las agarran a los pobres. A los pobres enfermos. Los sacuden. ¡Fuera! Enfermedad diabólica. Y un hermano en Cristo. Espíritu inmundo de enfermedad. ¿Cómo es? Espérense. O tiene el espíritu de Dios. O tiene el espíritu del diablo. Amén. Y comienzan a gritar. Puro show hermano. Le dije. Se sana en el nombre de Jesucristo. Y ya está. Ya le pone las manos. Se acabó. En Belice. Oré por una mujer que se estaba muriendo. Y le puse las manos. Y le dije. Mujer. Se sana en el nombre de Jesucristo. Ya se puede ir a sentar. Y se me queda viendo. Y me dice. ¿Ya oró? ¿Sí? ¿De verdad que ya está oró? Sí señora. Voy a irse a sentar. Y ella no podía ni caminar tres pies. Cuando ella estaba ahogándose. Porque el corazón estaba malo. Y caminó como. Como siete pies. Caminó y llegó a la silla. Y cuando llegó a la silla. Grita. Estoy sana. Y salió corriendo la mujer por todos lados. Dios es así hermano. Pero usted tiene que estar seguro. Seguro de que Dios no puede mentir. Es imposible. Dice la Biblia en Hebreos. Es imposible que Dios mienta. Yo no puedo dudar de eso. Y la Biblia dice que Dios no es hombre. Para que mienta. Ni hijo de hombre. Para que se arrepienta. Entonces yo estoy sentado en ese fundamento. Amén. Estoy sentado en que él no va a actuar como yo pienso. Pero si sé que va a ser lo que yo pido. Porque el centurión romano le dijo al Señor. Mi criado está enfermo. Voy para allá. No, 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 no. Usted es un hombre que está bajo autoridad. Di la palabra. Amén. Amén. Di la palabra. Y mi criado sanará. Sanará. ¿Ve? Moisés frente al mar rojo. El pueblo hablando de apedrearlo y todo. Y Moisés se tira delante de Dios a orar. Y le dice a Dios. Espérese, espérese, espérese. Párese de ahí. ¿Por qué clama a mí? Dígale al mar que se parta. Dígale al mar que se parta. Amén. Dígale al mar. Dígale. Mar, pártele. Ya está. Pero muchas veces creemos que somos nosotros los que vamos a partir el mar. El mar nos va a partir a nosotros. Amén. Di la palabra. Di la palabra. Dice, di la palabra. ¿Verdad? Y las puertas se abrirán. Amén. Nosotros fuimos a un país a hacer una campaña. Y resulta que el alcalde de ese lugar no nos quería dar el permiso. Y le dije, señor, este hombre no nos quiere dar el permiso. Necesitamos el permiso para predicar, señor. En eso apareció el militar del pueblo. Y dice, pastor, ¿qué está pasando? Le digo, es que el señor alcalde no nos quiere dar permiso. ¿Cómo? Véngase. Y le digo, ¿por qué usted le está impidiendo a ellos predicar el evangelio? Dele permiso y firme. Y firmó. ¿Vio que viene? Bueno, Dios. Sí o sí. Vamos. Amén. Amén. O sea, usted diga la palabra. Usted no va a sanar a nadie. El que sana es Dios. Pero Dios está esperando que usted diga algo. Usted lo ha tirado ahí de rodillas orando y ayunando. Espérese un momento. Espérese un momento. Vaya, diga la palabra y después si quiere ayunar y orar, hágalo. Amén. Llegué a un hospital y el hombre estaba. Y lo tenía atamarrado. Le pusimos las manos y le dije, Señor, dale lucidez a este hombre para que pase. Y ya el hombre dijo, me estoy condenando, quiero reconciliarme con Dios. Hicimos la oración de reconciliación. El doctor estaba ahí. Hicimos la oración de reconciliación. Y le dije, yo, ¿cómo se siente? Estoy en paz, Señor. Desciende y llévatelo en paz también. Se murió. ¿No? Y después el hermano, el hermano carnal de él me dice, ay, no vaya a orar usted así por mí. Pero usted tiene que tener esa convicción, hermano. Usted no se va a someter a Dios nunca si usted no está seguro. Amén. Ahora, está el otro elemento, la disposición. Amén. La disposición. Ya usted tiene la convicción. Ahora, ¿está dispuesto? ¿Está dispuesto? ¿Ah? La convicción tiene que ir acompañada de la disposición. Está dispuesto. Porque a veces yo digo, aunque vaya por caminos rebalosos, yo iré, Señor, yo iré. Nada que van. Porque quiere que lo manden con guagua, con esto y con el otro y con aquí y con allá. Y en los caminos rebalosos que manden a otro. ¿Entiende? Hay que haber una disposición. Con Dios, usted no va a elegir el lugar, sino que Dios se lo va a escoger. O no, vete a Nínive. Vete a Nínive. No, que me voy para Tarsis. Vete para Tarsis. Amén. Vete para Tarsis. Ahí yo tengo otra forma de arreglar las cosas. Amén. Se metió en el barco, se fue. Oiga, es que el diablo todo lo acomoda bien cuando uno va en desobediencia. Porque, mire, hasta él mismo pagó de su propia bolsa el pasaje para irse. Pero cuando el Señor lo está enviando, ¿y qué me va a dar el pasaje? ¿Y qué me va a dar esto? ¿Y qué me va a dar los viáticos y todo eso? Pero por el camino de la desobediencia, apaga todo. O sea que, Jonás se fue. Y Dios viéndolo. Y qué bonito, ¿verdad? Que el mar era más obediente que Jonás. Porque Dios le dijo al mar, levántate una tormenta de esas buenas. Y conforme aquel que está durmiendo en ese barco, no se levante. Póngale más. Verdad, y ustedes saben que lo tiró. Tiraron al mar. Y se lo tragaron. El primer hombre que viaja en submarino. Tres días sumergido. Y un pez con una congestión estomacal. Porque no podía digerir al que se había tragado. Amén. Pero ¿sabe qué es? Es que Dios tenía un propósito así. Y Jonás se le prestó. ¿Por qué? Porque en Nínive tenían la creencia. De que cada 400 años. Venía una persona vomitada por un pez. ¿Ve? Que traía un mensaje de parte de Dios. Y cuando el pez vomitó a Jonás. Se estaban cumpliendo el tiempo. De que llegara el mensajero de Dios para Nínive. ¿Vio? Entonces donde lo vieron salir lleno de algas. Y te dijeron. Trae mensaje de Dios. Y por eso hasta el rey lo escuchó. Porque usted sabe que un hebreo a Nínive no se podía acercar. Porque lo mataban. Lo desollaban. Amén. ¿Cómo recibieron el mensaje? Por eso. Porque dijeron. Ese. Trae el mensajero. El mensajero de Dios. Y el rey promulgó a Juno y todo. Escucharon el mensaje. No se preocupe. Que si Dios tiene que tirarlo allá a usted por el morro. Y sacarlo por otro lado. Lo va a sacar. Amén. Tiene que haber una disposición. De estar seguro. Ok. Ya yo tengo esa convicción en mi Señor. De mi llamamiento que Él me ha hecho a mí. Ahora me está pidiendo que yo vaya. Voy a ir. Amén. La disposición se genera en la fe también. Amén. Entonces. Después de la disposición. Viene la decisión. Amén. Ok. Porque una cosa es decir. Yo voy. Y otra cosa es me estoy yendo. Amén. Me estoy yendo. Cuando a mí me enviaron. Por primera vez a Belice. Yo le dije a mi esposa. Me voy. Y cuando vuelve. No sé. Puede ser que venga caminando. O puede ser que venga metido en una caja. Amén. Y de verdad casi regreso en caja. Pero. Pero Dios. Tiene que ver que está decidido. Decidido. Comprende. Está decidido. Dispuesto. Y que tiene esa convicción. En Dios. David le dijo a Saúl. Ese. Ese. Yo he peleado con osos. Y ustedes se forman en la memoria. De los osos de hoy. Pero de David. Hoy han pasado miles. De años. Amén. Miles de años. Los osos del tiempo de David medían. Hasta que. Cuatro por tres. Doce. Doce pies. De alto. Y él tenía tanta fuerza. Que podían matar un caballo. Con un. Golpe de mano. Entonces. Golpe de mano. No medía doce pies. Nueve pies. Entonces. Se queda David. Y le dice a. A Saúl. Yo he matado osos. Pero ese está más pequeño. Je. Je. Yo he matado osos. Porque cuando me han querido robar las ovejas. Yo los hierro y los mato. Un león. Tiene más de cinco mil libras de presión. En sus mandíbulas. Y dice. Cuando un león. Me lo quería comer una oveja. Yo venía. Y le abría los cicos. Y le quitaba de su. Cico. La presa. Ese es un bebé de oso. O ese oso. O ese león es igual. Pero. ¿Por qué él miraba así? Porque él había vivido experiencias con Dios. Él había visto a Dios operar. Él había visto a Dios actuar. Amén. David fue preparado en oculto por Dios. Y si usted es buena oveja. Y usted es una oveja que de verdad se consagra y busca una comunión, una relación estrecha con Dios. Dios lo va a preparar para algo. Pero tristemente nuestros jóvenes hoy están pensando en las vanidades, en los looks del pelo, y esto y lo otro, y aquí y allá, y otras cosas más. Amén. ¿Cómo va a estar dispuesto? ¿Cómo va a estar decidido? ¿Cómo va a tener convicción si cree más en la computadora que en Dios? Amén. Hay una moda mundial y usted ve a los jóvenes con el celular aquí. Ni almuerzan. Ni desayunan por tener el celular ahí. ¿Sabe que eso es una adicción? Como que si fuera la marihuana, como si fuera la cocaína o el licor. Y la pornografía igual. Es una adicción. ¿Por qué no ocupa ese tiempo para estarle mandando mensajitos al Señor ahí arriba? Esos son los que le gusta a Dios. Mándame todos los mensajes que usted quiere. Amén. O sea que estos tres elementos son necesarios porque cuando usted llega a esto, como le dijo Jesús a Pedro, vendrán días que otro te va a ceñir y te va a enviar a lugares donde usted no quiere ir. Amén. Yo amo a Dios, hermano. Y le he dicho, Señor, yo te amo más que a mí mismo. ¿Usted cree que yo no quisiera estar con mi gordita? Estar al lado de ella. Sí, yo quisiera estar. Pero si estoy sometido al servicio de Dios, al soldado que está en el ejército, se va para Irak. ¡Ay, mi esposa, se va! ¡Firmes, cállese! ¿Verdad? Ese es el servicio a Dios. Estar sometido. Y solo el sometimiento puede venir a través de la convicción. A través de la disposición y a través de su decisión. Amén. Si usted no tiene esos tres factores, no se meta en cosas de hombres. Amén. No se meta ahí. ¿Por qué? No se va a dar a usted duro para acabar con usted. Y va a buscar cómo herirle sus sentimientos. Y va a buscar cómo confundirlo. Y va a buscar todo lo que quiera. Haga lo que quiera. Pero si yo estoy sometido a Dios, nada va a pasar. Porque el que habita al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi roca mía, mi Dios, en quien confiaré. Caerán mil y diez mil, más a ti no llegarán. Eso quiere decir que yo no soy el que lucho, es Él. Amén. Lo que pasa es que Dios necesita gente así para poderlo usar. Úsame, Señor. Y cuando el pastor le dice algo, ¿qué está creyendo ese viejo? ¿Qué qué? ¿Casa de mi papá? Está viendo. Si usted de verdad quiere coger esa palabra y decirle al Señor, eme aquí. Sí, usted lo puede hacer. Pero usted está seguro, tiene convicción usted en usted mismo. De su salvación. Tiene usted disposición de verdad a lo que sea. Y que si el Señor le dice ahorita, deja tu trabajo y usted lo va a dejar. No voy a esperar jubilarme, hermano. Puede ser que la muerte lo jubile primero. Amén. Esa disposición es de locos. Mi mamá me decía, pero el pastor no te va a mantener. Le digo, te digo la verdad. ¿Por qué? Porque el que me va a mantener es Dios, no es usted ni el pastor. Y Dios, hasta aquí, no me ha dejado ni me ha desamparado. Y yo no soy más que usted. Tan hijo de Dios soy yo como lo es usted. Pero yo pregunto en esta tarde, usted está decidido, está dispuesto, está seguro, o sea, convicto. Que el que te llamó es Dios. Y porque está como, como, como mono en ventulero bien agarrado de la rama y no quiere aflojar. Que hemos pasado huracanes, los hemos pasado, pero con Cristo al timón no hay problema. Amén. Con Cristo en la barca que sigan. Alabado sea en nombre del Señor. Amén. Como dice el himno, ¿verdad? En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan a mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo, clamé y el huracán desechó en el instante a la voz de Dios, no a la mía. Amén. O sea, cuántos jóvenes que están aquí, están con esos tres ingredientes y decididos a someterse. ¿Sabía usted que el avivamiento de la iglesia primitiva lo sostuvieron los jóvenes? Sí. En las catacumbas hay nombres de puros jóvenes. De 15, de 16, de 17. Jóvenes fueron los que sostuvieron el avivamiento de la iglesia. ¿Dónde están esos jóvenes aquí? No, 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 señor. Espere que yo me case. Si solo no le sirve, menos mal acompañado. Amén. Ahí de camino Dios se proveerá. Tal vez algún indito de la Amazonas o de allá de Costa Rica. Amén. De un basquenaba. ¿Verdad? O sea, que en esta disposición y en esta situación, hermano, hay carencia de obreros porque ahora estamos viendo más las comodidades que las incomodidades. Ahora, usted, usted en esta tarde, está dispuesto, está decidido, está seguro. Quisiera usted decirle al Señor en esta tarde, yo quiero estar sometido a ti. Yo quiero estar sometido a ti. Porque el que se somete a Dios se mete bajo sus alas. Amén. Y ahí está seguro uno. Seguro el diablo hace, pero por fuera. Por eso usted ha oído el coro que dice que, que ruge el diablo y que haga lo que quiera. Yo estoy bajo la sombra del Omnipotente. Y si el diablo va a meter sus pezuñas ahí, lo matan. Yo estoy bajo la sombra y yo le hago así. Le hago muecas y de todo. ¿Verdad? Como el niño seguro detrás de su papá. ¿Verdad? Así es de que, mis amados, en esta tarde, cuántos jóvenes están decididos, dispuestos y seguros. Si usted tiene esos tres elementos, pase por aquí y dígale al Señor, hoy me someto. Padre, en el nombre de Jesús. Le dije lo que usted me dio. Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, estas vidas. Dios, en el nombre de Jesús. A Pedro lo llamaron y dejó sus barcos. A Juan lo llamaron y dejó sus redes. A Leví lo llamaron y dejó su banco de tributos. Amén. No se rebele cuando el pastor le llama la atención, oye. Es que es una injusticia y que sabe usted de justicia. Amén. Es que yo trato de hacer lo mejor y no me sale. Pues, siga tratando. Dígale al Señor hoy, aquí estoy. Quiero someterme a ti. Quiero someterme. Dios necesita jóvenes, hermanos. Ustedes tienen fuerza. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Y qué cosa más linda es ver un joven sometido a Dios, hermano. Dios mío, llegan a valer más de lo que pesan en oro. Señor, mira a mis hermanos que están aquí delante de ti hoy. Yo te ruego por ellos. Que los bendigas. Dios mío, que se levante una juventud guerrera, Dios. Dios, que no tenga cuidado de las modas ni de nada de esto, sino que tengan cuidado de ti. Así como Timoteo, así como Tito y otras más, Señor, jóvenes, que supusieron a tus pies, oh Dios. Dios mío, en el nombre de Jesús, trata con estas vidas, con estos muchachos, Dios mío, que son tuyos. Te pertenecen, Señor. Señor, usted los compró en la cruz del Calvario, Señor, y su sangre fue el depósito por nuestra garantía, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te ruego que los bendigas por amor de tu nombre. Señor, que los llenes de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Que ellos comiencen a tener nuevas experiencias contigo, Dios mío. Manifestaciones directas, Señor, con ellos. Dios mío, que se levanten una juventud poderosa en ti, Dios mío. Que se levanten misioneros y misioneras, Señor, como en aquellos días, Dios mío. Que nos llevaron el Evangelio a aquellos lugares, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Oh my God. Señor, llega, Señor, a cada corazón. Señor mío, Dios mío, usted conoce cada uno de los que están aquí presentes ante tu altar, Señor. Señor, usted lo sabe, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, se levanten, Dios mío, llenos del poder de lo alto y de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por ver el señor. Pastor と Dios mío, que estamos ahí.